La meta de las medias sociales no es informarte. La meta económica de las medias sociales es obtener tu atención. Y obtengo tu atención mejor si tú prestas atención a algo que es más nuevo y que reconfirma, y con tus datos yo sé que tú piensas antes. Entonces simplemente voy a darte este tipo de mensajes. Si son falsos o no, no me importa como media social. Si un político dice algo falso o no, no lo van a controlar. No es su meta. Su meta es tener tu atención. Las redes sociales saben mucho más que tú, sobre ti, que tú mismo. Simplemente la manera como mueves tu mouse o la manera como abres y cierras apps en tu teléfono revela con 80% precisión tu personalidad. Normalmente en cualquier otro sector de la sociedad donde alguien sabe mucho sobre ti, hay una ley que se llama ley fiduciaria. No permite, por ejemplo, un cura o un abogado o un doctor de tomar tus secretos y venderlo a la persona que más te quiere manipular. La gente todavía piensa que viendo las redes sociales es como leyendo el periódico o hablando por teléfono. Pero no, si tú no pagas, el canal no está limpio, está a propósito manipulado para cambiar tu opinión y tu comportamiento. La big data, no cada paso digital que haces, dejas una huella digital atrás. Estos datos los permiten hacer sus predicciones y el producto lo que venden es el cambio de tu comportamiento y es tan predecible como te van a manipular, como te van a lavar el cerebro, que se convirtieron las empresas más valoradas en la historia de la humanidad. Nosotros siempre hemos esperado el punto cuando las máquinas súper inteligentes nos sobrepasan y las Terminators están ahí para luchar con nosotros. No, y totalmente hemos perdido la vista que para controlarnos no hace falta que nos superen lo mejor, hace falta dominar lo peor de nosotros. Pueden cambiar mejor tu comportamiento cuando te agarran en tus debilidades, como por ejemplo, si yo te cuento algo que está de acuerdo con tu opinión preexistente. Tres meses después te vas a aclarar la falsedad que te conté, ¿por qué? Porque fue de acuerdo con tus opiniones preexistentes. Esto se llama el sesgo de la confirmación. Que así yo te digo, mire, lávate las manos contra el virus, hay que fome, ya lo he escuchado muchas veces. Pero yo te digo, oye, tómate algún Clorox, pónquelo en la garganta, oh chuta, esto es lo, y lo vas a prestar atención. Y por eso con estos dos combinados, con el sesgo de la confirmación y con lo nuevo, las noticias falsas se difunden seis veces más rápido y veinte veces más profundo que las noticias verdaderas. Yo sé que todos tenemos suficientes noticias malas hoy en día, pero ahí todavía no hemos tocado fondo, sorry. Primero el poder está en el sector privado. Los diez empresarios digitales más ricos del mundo, no los Jeff Bezos, los Bill Gates, Carlos Slim, Allison, Zuckerberg, Page y dos de la China, ¿no? Tienen más dinero en su bolsillo que 40% de los países. Juntos. Solamente hay 20 países del mundo que tienen un PIB más grande que el dinero que estos diez hombres tienen en su bolsillo. Ellos deciden qué noticias vas a ver como resultado de tu búsqueda en línea. Y solamente este orden, el resultado de búsqueda en línea, va a cambiar tu opinión la próxima elección hasta 80%. Y ahí está el poder. Son más grandes que economías en tierras.